Pam, 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 regálame tu sonrisa y tócame con ternura Échame todos los cuentos de ese amor que aún perdura Te entregaste con el alma al compás de la madera Y unos ojos aguarapaos reconocieron tu entrega Y hace 50 años pan mejoró tu vida Poniendo en tus manos nuestro pan de cada día Pam, 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 pam Siento cada pedazo de esta amada tierra mía Porque bajo su cielo yo me lleno de alegría Me presento a los amigos al amor de mi vida El cariño de la gente y nuestro pan de cada día Y hace 50 años pan mejoró tu vida Poniendo en tus manos nuestro pan de cada día Harina Pan, la marca de nacimiento de todos los venezolanos